HAN PASADO 10 MESES DE LA EXTRADICIÓN DE JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN DE MÉXICO HACIA ESTADOS UNIDOS, Y LOS ESTADOS QUE ESTABAN CONTROLADOS POR EL CÁRTEL DE SINALOA, LA ORGANIZACIÓN QUE ÉL FUNDÓ, SE HAN CONVERTIDO EN VERDADERAS ZONAS DE GUERRA, ESTE ES EL ESCENARIO QUE DEJÓ EL ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO ENTRE SICARIOS EN CULIACÁN, LA CAPITAL SINALOENSE, LO QUE LA GENTE OBSERVA DENTRO SON LOS CUERPOS DECENAS DE BALAS, SUPUESTAMENTE MIEMBROS DEL CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN, LA ORGANIZACIÓN QUE BUSCA CONTROLAR LA SIEMRA Y EL TRASIEGO DE DROGA EN LA TIERRA DONDE NACIÓ GUZMÁN LOERA, ENTRE ENERO Y OCTUBRE, SINALOA REGISTÓ 1640 HOMICIDIOS, MÁS QUE TODAS LAS MUERTES REGISTRADAS EL AÑO PASADO, AUNQUE LAS AUTORIDADES PRESUMEN OTRAS CIFRAS. EN COMPARACIÓN AL 2016 TENEMOS MÁS DEL 200% DE DETENCIONES, EN ASEGURAMIENTOS DE ARMA TENEMOS CERCA DEL 3000% MÁS. PERO EN LOS VÍDEO EN LA RED LAS ARMAS SE VEN CADA VEZ MÁS, COMO EN ESTE VIDEO TOMADO SUPUESTAMENTE DURANTE UNA FIESTA DE CUMBLEAÑOS DE UN NARCOTRAFICANTE SINALOENSE HACE DOS MESES, ADEMÁS DE LOS MUY JÓVENES SICARIOS FUERTEMENTE ARMADOS, APARECE UNA METRALLETA DORADA EN UNA MESA, Y NO SOLO SINALOA, ES TERRENO DE DISPUTA, TAMBIÉN LOS CONVOYS DE SICARIOS EN LA SIERRA SE HAN VUELTO MUY COMUNES, Y AHÍ PRESUMEN SUS ARMAS LANZANDO DISPAROS AL AIRE, Y HASTA BAILANDO. LA DISPUTA ENTRE LAS CÉLULAS DEL CÁRTEL DE SINALOEN Y LOS NARCOTRAFICANTES DE CHIGUAGUA HA DEJADO UNA TREINTENA DE MUERTOS TAN SOLO ESTA SEMANA. PARA TODOS SUS ENFRENTAMIENTOS ENTRE POLICIAS Y DELINCUENTES COMO ESTE, ATAQUES A BARES, CUERPOS TORTURADOS HALLADOS EN LA CALLE. ELLOS TAMBIÉN SE EQUIPAN MEJOR, SE COMUNITAN MEJOR, INVIERTEN MÁS A SUS GRUPOS, ENTONCES ESTAMOS EN UN ENFRENTAMIENTO Y UNA LUCHA MUY COMPLICADA. EL CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN ES LA ORGANIZACIÓN QUE MÁS HA ENFRENTADO A LOS SINALOENSES, INCLUSO ENTRANDO AL TRIÁNGULO DORADO, LA ANTIGUA FORTALEZA DEL CHAPO DONDE NACIÓ. LA DISPUTA POR LO QUE QUEDE DE ESE IMPERIO CRIMINAL PROBABLEMENTE SE EXACERBE EN LOS PRÓXIMOS AÑOS. OTROS ESTADOS AFECTADOS POR ESTO SON AYARÍ, DONDE LOS MARINOS MEXICANOS SE HAN ENFRENTADO EN VARIAS OCASIONES CON SICARIOS Y BAJA CALIFORNIA SUR DONDE FUERON HALLADOS SEIS HOMBRES COLGADOS DE VARIOS PUENTES.